Madre mía, parece que en cada vídeo que grabo tengo el pelo de un color diferente Esta vez podemos encontrar un azul grisáceo Mola un montón, es súper frío ¡Me gusta! Hola, ¿qué tal? Yo soy Wu y os doy la bienvenida una vez más a mi canal En el vídeo de hoy, que es un vídeo extra de jueves, como ya sabéis Estoy especialmente ilusionada, tengo bastante ganas de hacer este vídeo desde hace un tiempo Porque hará un par de jueves o algo así, os comenté en un haul de Fashion Nova Que tenía ganas de hacer un vídeo en específico de los vaqueros que tienen en la web Porque son mis vaqueros favoritos en el mundo entero Y precisamente por la historia que yo tengo con los pantalones Y bueno, no sé si os vais a sentir identificada conmigo en esta historia Pero la verdad es que yo siempre, desde muy jovencita, antes de la adolescencia incluso Siempre he sido una chica rellenita Siempre he tenido un volumen de peso mayor del que mi cuerpo debería tener Y siempre he sido una chica, pues eso, con problemas de peso Lo que conllevaba que también tenía problemas a la hora de encontrar tallas Sobre todo de pantalón en las tiendas convencionales Yo a día de hoy, la verdad que tengo 24 años Y siento que esto en la industria de textil, de ropa, está cambiando bastante Y ahora cada vez podemos encontrar más tallaje variado en según qué tiendas Pero es verdad que yo desde siempre he tenido ese pequeño traumita, inconveniente No sé cómo llamarlo, a la hora de encontrar tallaje de pantalón en tiendas Me acuerdo que cuando iba, por ejemplo, al corte inglés con mi madre de pequeña A buscar pantalones, recuerdo que era un suplicio De hecho, recuerdo que algunas veces me ponía a llorar en el probador Porque yo sí era una niña rellenita, pero no era una niña tremenda O sea, no tenía una talla tremendamente grande Y aún así, me costaba bastante encontrar talla de pantalón Y recuerdo que en esa época era bastante complicado En general, encontrar ropa con un tallaje un poquito amplio Y creo que esto puede crear serios problemas a la hora de crear tu propia personalidad Crecer y empezar a aceptarte con uno mismo Porque creo que sí, el amor viene desde dentro, por supuesto Pero es muy difícil no poder encontrar tu propio estilo O estar cómoda en tu propia piel Si ni siquiera puedes vestir de la forma que a ti te apetece Yo, por ejemplo, desde los 11 o 12 años Empecé a experimentar bastante con mi estilo Y siempre me ha gustado, sobre todo, enfocar mi estilo un poco en un rollo alternativo Recuerdo que en aquella época era muy conocido el rollo MySpace Y el tema emo, ¿cómo se llamaba? Steam, la música Screamo y Tokio Hotel y todas esas cosas Y yo era súper fan de ese estilo Me gustaba un montón y recuerdo que me era muy complicado encontrar, por ejemplo Una talla de pantalón que se adaptara bien a mi cuerpo Que me quedara bien ajustadita, de tiro alto y tal Y realmente lo pasaba bastante mal a la hora de ir a comprar ropa con mi madre Eso la verdad que ahora ha cambiado porque mis gustos siguen siendo más o menos parecidos Me gusta llevar un rollo un poco alternativo a la hora de vestir, a la hora de maquillarme Pero sí que es verdad que la industria del textil ha cambiado un poco Entonces se me ocurrió que como me gustan tanto los pantalones de Fashion Nova Hacer un probando pantalones de la talla 48 en esta tienda Si es verdad que en esta tienda, por ejemplo, que es una tienda web Que vienen las prendas desde Estados Unidos Tienen un rango de tallas muy amplio Y me gusta mucho porque Fashion Nova tiene un estilo muy variado Y dentro del estilo variado que tiene Tiene un estilo que se enfoca sobre todo en sentirte sexy Y en encontrar sobre todo todo tipo de prendas para todo tipo de tallas Sé que tienen desde la XS hasta la 3XL Que equivale a una 50-52 de pantalón Lo cual está bastante bien Y dentro de la web también me parece muy muy de valorar Que de la misma prenda, del mismo modelo suelen tener muchas tallas Quiere decir que invierten tiempo y dinero en el proceso de la creación de la prenda Para de un mismo modelo hacer muchos tallajes Eso conlleva un tiempo y un dinero Y es de agradecer porque luego el consumidor puede escoger la misma prenda Independientemente de la talla que tenga Que es algo que pues desde muy pequeñita A mí me ha costado mucho ver en las tiendas Como que la ropa que es para tallas amplias, tallas grandes Se enfoca más sobre todo en un público que quiera ir holgado Que no quiera ajustar Que no se vea mucho escote Que no se marque mucho la cintura Que no se ajusten en las piernas Y a mí personalmente no me parece bien Porque a mí por ejemplo no me gusta llevar ese estilo siempre Si es verdad que me gusta a veces ir holgada Pero otras veces sí que me gusta ir apretada en un vestidito O simplemente unos jeans de tiro alto que me marquen todas las curvas Que de muy buen grado acepto en mi cuerpo Y eso sí que lo podemos encontrar en Fashion Nova Yo desde un tiempo para acá dejé de gastar la 50-52 que tenía Fashion Nova Y he pasado a la 2XL Que equivale a una 48 de pantalón Sigue siendo una talla grande Pero una de las más grandes que podemos encontrar en el mercado Creo que este vídeo puede gustar un montón Y que os puede ayudar un montón a las chicas que en algún momento os habéis sentido como yo En un centro comercial, en un probador de una tienda Que vais ilusionadas buscando el jean perfecto Ese vaquero que vas a utilizar un montón de diario Que te favorece, que te hace sentir cómoda Y que sobre todo te sientes bien y te ves bien Yo creo que es súper importante sentirnos bien por dentro Pero también vernos bien por fuera Forma parte de lo que es cuidarse a uno mismo Y bueno, creo que sin más dilación os dejo con el vídeo Para pedir en Fashion Nova puedes entrar en muchísimas categorías Que están distribuidas en la página web Tienen tallajes normativos Que yo os digo, como de cara a Inditex Y luego tienen una sección curvy Dentro de la sección curvy ahí puedes encontrar un listado Si te metes en la página web, tanto desde el móvil como desde el ordenador ¿Vale? Dentro de la página web puedes encontrar pues eso La parte curvy, dentro de la parte curvy Catalogados pues por ejemplo Jeans, ropa deportiva, suéteres, vestidos Lo que tú quieras está todo bastante bien seleccionado Y dentro de las categorías en las que te puedes meter Puedes también agilizar tu búsqueda Clicando en filtros De manera que ahí puedes determinar un poco El tipo de prenda que estás buscando Ya sea color, talla, tejidos Es muy fácil comprar en la web Y yo he hecho un pedido exclusivamente de pantalones en la talla 48 Acomodé en la cesta todos los pantalones que creía que podían ser útiles en el vídeo Y que a mí me apeteciera tener Hice una selección tanto de un vaquero o un pantalón de color Algunos jeans y otros de color negro Tipo pitillo negro sin más Así que vamos a ver Qué tal se comporta la web con los pantalones en la talla 48 Y bueno, aquí tengo la selección de pantalones Y vamos a comenzar Del primer pantalón del que os quiero hablar es de este mom jean Y especialmente tengo bastantes ganas de hablar de este tema Mom jeans en talla grande creo que es súper difícil de encontrar en cualquier tienda Creo que les cuesta percibir el concepto de que aunque quizá tú tengas la pierna ancha Aún así quieres ir con un pantalón ancho o holgado O que no se te ajuste a lo que es los gemelos Siento que les cuesta más pantalones tiendas de tanto Inditex como de normal Crear pantalones mom jeans y a mí por ejemplo es un tipo de pantalón que para diario me gusta muchísimo utilizar Con suéteres, con camisetas, con lo que sea Vas cómoda, vas vestida y te da un rollo muy chulo Y bueno, me pedí este en concreto que es un mom jean con un color un poquito azul o oscuro Típico pantalón vaquero que todas tenemos O que todas queremos tener en el armario que te saca de mucho apuro Y viene en la parte del gemelo totalmente doblado, planchado para que tú no lo tengas que doblar Y se te quede bien colocado en el gemelo Siendo un mom jean y en la página web lo catalogan como un mom jean No queda todo lo holgado que a mí me gustaría Quizás si pidiera una talla mayor podría quedar un poco más anchito de pierna Como a mí me gustan los mom jeans Pero si es verdad que si pidiera una talla mayor dejaría de ser mi talla en cuanto a cintura por ejemplo Y no se me quedarían bien apretados como a mí me gusta, ¿vale? Pero aún así es un pantalón que sí que recomendaría a chicas o chicos que estéis buscando este tipo de pantalón Grueso, duro, de trote y que dentro de lo que cabe siendo no muy ancho sigue siendo ligeramente holgado Otro detalle que sí me gustaría comentar en los pantalones de Fashion Nova los bolsillos son reales Eso es otra cosa que creo que evitan en otras marcas de ropa que los pantalones no tengan bolsillos reales Porque a la hora de meter cosas en los bolsillos crea más volumen Y quizás estéticamente no es lo más indicado Pero sí es lo más cómodo Yo sobre todo para el rollo del móvil que siempre lo tengo en la mano Sí me gusta tener bolsillos en los pantalones Y tanto en este pantalón como en casi todos los que podéis encontrar en la web Tienen bolsillos y los tienen reales Lo cual es muy cómodo La cremallera, el tejido, los doblajes Todo está perfectamente y es un pantalón que realmente recomiendo Y que me ha gustado mucho Y además sobre todo también pues eso de cara al invierno Porque es bastante grueso, ¿vale? Y pasamos de un mom jean De un pantalón grueso, anchito Que no se te molde del todo a la figura A otro que queda totalmente como un guante pegado a las piernas Que es este, ¿vale? Es un tipo pitillo muy ajustadito de tiro alto Este en concreto me gusta bastante Porque creo que podéis percibir que el tiro que tiene es bastante alto De manera que te queda muy bien ajustado en la cintura Y a mí ese efecto me gusta muchísimo A mí por ejemplo en redes alguna que otra vez se me ha criticado Se me ha juzgado Porque al tener tiro alto ajustado Deja al descubierto la curvatura de la barriga Pero mira, sinceramente a mí no me disgusta Yo creo que puede quedar muy atractivo Y que muchas veces la sensualidad y la belleza Viene más bien del ojo del que mira Y de la actitud de a quién se está mirando No es precisamente tener un cuerpo fitness O tener un cuerpo con una silueta de determinada manera Creo que precisamente contra eso Es con lo que el body positive y todo este movimiento Está intentando luchar Que se acepten todos los tipos de cuerpo Yo por ejemplo tengo un cuerpo Que dentro de la normativa aceptada curvy Quiero decir, con la cinturita marcadita Luego una caderita, está muy bien Pero luego por ejemplo yo tengo bastante tripita No tanto desde el alto del estomago Sino por abajo Tengo lo que se suele llamar flotador Este tipo de pantalones te realzan el flotador ¿Vale? No os voy a decir que no porque sería mentir Pero os lo realzan Ahora, el punto es ¿Qué es mejor? Ocultar algo que tú tienes Que tú sabes que tienes Que cualquiera puede tener y no aceptarlo O aceptarlo y jugar con ello Sentirte atractiva y tal Yo desde siempre he sido una persona Que me ha costado muchísimo Meterme los sueters o las camisetas Por dentro del pantalón Porque se me vería la tripa Pero chica, la tripa es tuya Disfrútala Vívela Siéntela Y sobre todo Acéptala Que es muy importante Pues con este pantalón Tienes que hacer ese esfuerzo ¿Vale? Porque queda bastante Bastante entalladito Hace un culo muy mono Yo no tengo culo, ¿vale? Pero hace un culo muy mono Y luego tiene rotos Por todo, 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 todo El pantalón Y al final del pantalón Acaba de esta manera, ¿vale? No tiene el típico dobladillo, ¿vale? Sino que acaba como cortado con tijera Me gusta mucho El tejido también es muy bueno Es bastante elástico Sin ser este tipo de pantalón Que, por ejemplo, a los de Primark Les suelen pasar Que sí que se te ajustan al cuerpo Pero las dos veces que te lo pongan Las rodillas y las caderas Ya están totalmente expandidas Como que se han dado de sí Con este no te va a pasar Y yo la verdad que disfruto mucho De usar este tipo de pantalones Porque te quedan muy ajustados Entubaditos a la figura Pero siguen siendo cómodos No sientes que vas a explotar En cualquier momento El siguiente vaquero que pedí Fue este Que es del mismo estilo que ese Muy ajustadito De tiro alto Que te marca todas las curvas Que puedas tener De cintura a pies Pero este es de un color Vaquero normal Y llega sin un solo roto Hasta el final Con un dobladillo normal Yo esto lo llamaría Un vaquero de trote De ir a comprar De ir cómoda por el diario Con una camiseta Con un suéter Con alguna biker por ejemplo Puede quedar muy mono Pero un vaquero de diario No tiene ningún detalle Pero aún así Sigue siendo un vaquero Que se amolda la figura Con el que vas cómoda Con un tejido bastante suave Muy agradable Contra la piel Y es un pelitín más grueso Que el anterior que os he enseñado Pero sigue siendo también Muy elástico Muy confortable Y ya terminando Con tipo jean Me pedí este Que es muy similar A este anterior Que os he enseñado De hecho yo diría Que es prácticamente El mismo vaquero Un poco más oscuro Y con un roto en la rodilla Que queda exactamente En la rodilla ¿Vale? Este vaquero en concreto Es muy 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 elástico Se amolda súper bien Como que te chupa un montón Lo que es la pierna Se queda muy estiradita Y a mí personalmente Me gusta un montón Queda en la cintura Súper bien clavado Y creo que realza muy bien La curvatura Que pueda tener Tanto el culito Como las caderas Las piernas Creo que favorece un montón Y siendo un vaquero básico Creo que el tema Del roto que tiene En las rodillas Puede darte mucho juego A la hora de crear Un look un poquito más cañero Un poquito más rockero Un poquito más informal Antes de pasar A los pantalones negros Os quiero hablar De este que me pedí En este color Como burdeo Rosita Moratado No se describen muy bien El color que tiene Este pantalón Pero este en concreto Sí que me ha decepcionado Un poco Porque han cambiado Creo El tallaje En este pantalón Y es que como os he dicho En todos he pedido Una 2XL Que equivale a una 48 De pantalón Y este Es bastante más ancho Me queda mal Me hace bolsas Se me queda grande Por todos lados Y es una pena Porque el pantalón En sí Me gusta Es un pantalón Súper bonito Tiene un rollo muy guay No sé A mí el color Me gusta Me parece muy chulo Y puede condicionar un montón A la hora de vestirte Pero también te puede dar Un rollo muy chulo Al outfit Que lleves ese día Pero En definitiva Me queda enorme Y no hay manera De arreglarlo O sea Esto Esto es enorme Y ya pasamos A los pantalones En color negro Aunque este en concreto Es más bien Un gris Este Me entusiasma Me gusta Muchísimo Este pantalón Lo elegí hace un par de pedidos En la 3XL Y cuando lo pedí En ese momento Me llegó muy grande Y he aprovechado Para repetirlo En este pedido Porque iba a hacer Un pedido de pantalones Y creo que es un pantalón Del que merece la pena hablar Y es este pantalón De tiro alto Sin bolsillos Totalmente Liso toda la pierna Y el rollo que tiene Que me flipa Es que tiene Estos cierres de villa Tanto en la cintura Como en el largo De la pierna Tienen diferentes Medidas Para cerrarlo Tienen 3 medidas diferentes Y al ajustarlo Puedes entallar Un poquito más A la cintura Si es lo que te apetece Porque si os fijáis No tiene los apliques Que tienen algunos pantalones Para poder meter el cinturón Lo puedes ajustar Desde aquí Y queda Súper súper bien El tejido es buenísimo Tiene muy buena calidad El pantalón Y otro detalle Que me gusta Es que a la hora De cerrar la cremallera No tiene esa típica telilla Súper suave la cremallera Es muy cómoda Esa típica telilla Que te tapa la cremallera Sino que se queda Al descubierto Y creo que es un pantalón Que es muy chulo Y tiene un rollo Bastante rockero Bastante heavy longo No sé si es por el color Por las seguillas Por el conjunto Pero queda muy bien Otro pantalón Que me pedí en la web Fue este Que este sí es en color negro Y en la web Me daba la sensación De que era Este tipo de pantalón Que ahora se está llevando Tanto como mezclando Polipiel Que brilla un poquito Y me apetecía probarlo ¿Qué pasa? Que también me ha venido Un poquitito Grande de cintura Y de pierna Y de muslo Y de todo Pero bueno Es un pantalón muy chulo Yo de hecho Volvería a pedirlo Pero en otra talla Y ya te digo Es un pantalón liso normal Lo que pasa Que el detalle que tiene Que llama un poquito más la atención Es que brilla un poquito No es este tipo Látex o cuero No Sino que Simplemente brilla un poquito Creo que si se quedara Muy 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 apretadito Al cuerpo Muy ajustado a la cintura Tipo guante Como yo digo Quedaría muy bien No es el caso Me ha llegado Un poquitín grande Pero bueno Y por último Me pedí un jean liso Anchito Que yo lo voy a utilizar Tipo mom jean Tiene rotos por toda la pierna Hasta el final Incluso detrás También tiene rotos No es ese tipo de tejido Que os comentaba antes Que es un poquito Pues que estira Que se amorda la figura Este queda como bastante más Bailongo Bastante más duro Y no se ajusta a la figura Pero no es exactamente Lo que yo andaba buscando Y creo que es un pantalón Muy chulo Igual que el que os comentaba Antes al principio Que era como anchito Tipo mom jean Y te lo podías combinar De muchas maneras Dando un rollo muy chulo Al look Pues de la misma manera Con este negro Y llegados a este punto Mi valoración final Ya sabéis cual es A mi me gustan muchísimo Tienen muchísima variedad Tanto de tejidos Colores Formas Tallajes Tienes muchísimas posibilidades A la hora de elegir Y no creo que sea Una página web En la que entras a buscar Un determinado vaquero Y te vas desilusionada De ella Porque no encuentras Ninguno que sea Específicamente el que tú buscabas En la talla que tú andabas buscando Entonces por ese punto A mi me parece fenomenal Ya sabéis que me encanta Y seguiré Pediendo pantalones en Fashion Nova Cuando los necesite Pero a pesar de que A lo mejor en la web Encuentres tu medida idónea Para todas las prendas Como puede ser ahora La mía La 2XL En los pantalones Fijaos bastante Siempre que pidáis En la tabla de medidas En la descripción De centímetros Si es que la prenda Lo tiene Que algunas veces No lo tiene ¿Vale? Así que sin duda Yo le doy Un aprobado a los pantalones Y un aprobado a la página web Por estas medidas Que están tomando A favor del Body Positive Y por supuesto Para encontrar el estilo Con el que tú te sientas cómoda Y con el que tú te sientas Favorecida Y esto es todo Por el vídeo de hoy Siento que se haya hecho Un poquito largo Pero me apetecía Sentarme Y charlar con vosotras Largo y tendido De lo que es Los pantalones No os olvidéis De dar manita arriba Si es que el vídeo Os ha gustado Para que yo lo sepa Y grabe más del estilo Por ejemplo Probando Ropa deportiva Vestidos de tubo Faldas de tubo Comentadme Que os parece la idea Para poder incluirla Más adelante En el canal Yo tenía muchísimas ganas De grabar este vídeo Y creo que estoy Bastante satisfecha Con el resultado Ya me contaréis Aquí abajo Que os ha parecido Suscríbete al canal Si eres nuevo o nueva Por aquí Sobre todo No te olvides De darle a la campanita Para no perderte Todos los vídeos Que están por venir En el canal Ya sabéis que Este es un canal Que si bien te puedo hablar De maquillaje Y pantalones También te puedo hablar De lifestyle Sexualidad O simplemente Cojo la cámara Y me pongo a bloguear Sígueme en Instagram Para que podamos estar Un poquito más en contacto Como siempre os digo Para mi Instagram Es como Youtube 2.0 Donde me podéis ver Todos los días Contando las novedades Que van a venir en el canal O alguna que otra cosilla Que se me pasa por la cabeza En el día a día Y creo que no tengo Nada más que comentaros Bueno sí Que se me olvidaba Como sabéis Todos los domingos Estoy subiendo vídeo Al canal Y los jueves Como es hoy Subo vídeo extra Bien Pues este domingo No va a haber Nuevo vídeo en el canal Porque el domingo Es 1 de enero Y empezarán los vlogmas Así que nos veremos Las caras El 2 aquí en el canal Con los vlogmas Que lo estoy deseando Tengo un montón de ganas De unirme a ese reto De un vídeo Todos los días Durante navidad Y espero que me apoyéis Muchísimo Porque va a ser Un trabajazo Creo que me va a explotar La cabeza Pero también me apetece Muchísimo Que estéis conmigo Durante este mes de diciembre Que va a venir cargado De cositas chulas Pasad un feliz fin de semana Que mañana es viernes Y tú y yo Nos vemos muy prontito En un próximo vídeo Bye